...mueven ciertas cosas y se sirven a ciertos usuarios. Cuando entraba en su presentación, cuando entraba en el tema de la presentación de la herramienta para el emprendedor, me preguntaba un poco cuál es el comportamiento, o sea, qué estadísticas tienen de cuanta gente está empezando a usar ese tipo de herramientas, qué tan ávido está el mercado de tener ese tipo de información a su disposición, que podría ser un poco entender cuánta gente los visita, cuánta gente les pregunta o algo por el estilo. Me interesa un poco eso de eso. Bueno, la aplicación como tal está disponible a través de la página web. Entonces, mensualmente tenemos alrededor de 74 mil visitas. ¿A todo el sitio web? A todo el sitio web. De aquí, de ese porcentaje, cuánto estarían utilizando, no tendrían de empezar. Pero sí tenemos lo que es la retroalimentación a través de los correos electrónicos, donde nos indica que quieren más. Y aparte de lo que está en el sistema, ellos necesitan capacitaciones adicionales. Entonces ya hay esta necesidad de información. Pero en las próximas, 74 mil visitas mensuales. El SDI hablaba un poco de su planificación hacia el 2015. Me pareció que estaba la proyección de la presentación. Primero, me parece muy interesante que tengan una visión un poco más lejana en el próximo año, como normalmente no se hace. Veo que hay bastante intención frente a él, al tema de facturación electrónica, y tienen muy claro lo que esto contiene. Todas las certificaciones y los archivos y todo lo que esto implica. Un poco me preguntaba si dentro del plan de negocios, convendría que el SDI empiece a certificar ciertos sitios web, donde el SDI pueda decir que este sitio cumple con las mejores prácticas establecidas, y que de alguna manera sí tiene toda su situación de integración en regla con el SDI. Creo que todavía vivimos en un proceso que, si bien hay ciertas áreas que están bastante maduras, el 90% de su potencial mercado se está atendiendo a ir. Atacan 10. Entonces, ustedes están en una situación bastante atípica. Primero porque es una obligación, pero en todo caso. Tal vez algún tipo de certificación apoyaría un poco las iniciativas privadas, como las que mencionaba Miguel en su presentación. usted decía, nosotros necesitamos apoyar todo, ¿no? Desde el comercio, el usuario o el Estado, y una certificación eventualmente cumple con todos esos objetivos también. Que certificemos nosotros sitios web, pues, realmente no lo hemos pensado, pero me parece interesante desde el punto de vista de una administración tributaria. Ahora, lo que sí es que justamente la facturación económica va en la línea de que los negocios puedan establecer a través del medio de Internet las mejores prácticas para entregar sus productos sin el problema de cómo le va a llegar la factura, o prestar servicios sin el problema de cómo le va a llegar la factura. Se ahorra un montón y esa ha sido un poco la idea para que el usuario se interese y se incorpore. Yo creería que lo que tenemos es un poco el desconocimiento de cómo hago para incorporarme, cuánto me va a costar incorporarme. Entonces, hemos previsto algunos mecanismos. Es cuestión de empezar. Y como el próximo año vamos a empezar con algunas grandes empresas, esperamos que poco a poco las otras se vayan incorporando. Entonces, más o menos esa era la orientación. Miguel, hablabas de la, al final de las conclusiones, que me pareció bastante interesante. Hablabas de varias cosas y una de las cosas era no perder de vista la magnitud de lo que significa tener una operación en la línea. Entonces, un poco me gustaría si puedes compartir un poco todo lo que implica tener la operación online de pacificar. O sea, tu departamento, cuánta gente, de cuánto otro departamento tiene servicio, cómo te ha descongestionado eventualmente tu canal telefónico, que también sigue siendo considerado digital en las estadísticas, y cuánto te ha cargado a una operación sobre manejo de redes sociales o todo lo que tiene que ver con la promoción del sitio, etcétera. Bueno, efectivamente, en pacificar por hacer una empresa de servicios, nuestro plan estratégico, justamente también a 2015, es que el 100% de nuestros servicios sean a través de internet. Pero para eso necesitamos una estructura fuerte, tanto en la parte comercial de servicios, tenemos un equipo específicamente trabajando en el desarrollo de estas opciones a través también del apoyo de la parte tecnológica del integrador o también de parte de seguridad. Para nosotros también, como hacemos un medio de pago a la información importante de los clientes, el enfoque de seguridad es importante, estamos explicados a PSI, entonces eso también ayuda a que ciertas normas requeridas para que esa certificación se dé, se establezca. Entonces, realmente es la decisión de la administración de que el internet o el canal de servicios a través de la web es el de la operación cual nosotros nos vamos a manejar. Y eso ha hecho que quizás la parte presencial vaya perdiendo lo que es la parte de cobertura, porque para nosotros el internet es así en el medio. Pero no solamente como les decía la tentación de decir no, les voy a tener metágenes en la web, por ahí poner promociones y tener informado al cliente. No, es hacer que en este caso sea transaccional. Nosotros adicional a la parte de servicios de información para que los clientes puedan ver sus estado de cuenta, transacciones, movimientos. Hemos incorporado también la parte de pescar en línea que permite hacer transacciones directamente con la tarjeta. Recargas de productos por pago, que es un tema que, si bien es cierto, vimos un tema interesante de ecuatorianos que están en el centro del internet, pero no todos tienen el medio pago, y más aún un medio pago presionado al crédito. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en lo que es el desarrollo del débito, el desarrollo del prepago, para que justamente personas que no tienen acceso al crédito tengan la posibilidad de tener una tarjeta que le permita hacer esas transacciones en línea en páginas del exterior, como la gente son ahora en páginas locales. Entonces no es solamente decir quiero estar en el internet, sino es enfocar una verdadera estructura completa que reúna todos los elementos y todas las áreas que permitan, en el caso nuestro, servir a los clientes mejor que quizás podremos hacerlo de manera presencial. Entonces es un mensaje poco de eso, que si queremos irnos por el internet, veamos como una estructura importante, poderosa, que permita el funcionamiento idóneo del servicio o venta externa. Y la última pregunta para el diseñador del Correo del Ecuador, y es, tenemos una presentación que es bastante hacia un producto, y lo cual es muy novedoso e interesante saberlo, o sea, la cifra y el comportamiento de los usuarios es muy válida, pero un poco, ¿qué servicios tiene pensado Correo del Ecuador hacia un negocio online? Llámese que es una extensión de la compañía, existente, que tiene una oficina y piso, o que sea un emprendedor o una persona que no necesariamente tiene toda esta infraestructura ni factura lo que tiene, pero que necesita pues todo el proceso logístico y para eso existen las compañías como la suya, y eventualmente se nos puede comentar un poco de si existe este servicio y si es que da servicio de última milla y todo lo que podría haber referido. ¿Alguien que quiera poner un negocio online y necesite lo que tiene? Bueno, nosotros efectivamente tu correo es el primer paso que hemos dado y ya con la experiencia y todo lo que hemos ganado estamos trabajando en un proceso integrador, es decir, el de poder ofrecer a pequeños empresarios que quieran vender productos y poderlos comerciar tanto local como internacionalmente. Uno de esos temas es, por ejemplo, el correo del Ecuador tiene productos corta fácil que es a través del cual personas artesanos pueden vender sus artesanías en el exterior y a través de este esquema nosotros estamos trabajando en una página para que el cliente pueda en el exterior, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, pueda adquirir estas artesanías y el correo ofrece la logística de la distribución entre ellos. Eso respecto a la primera pregunta. Con respecto al servicio de ahorita y mamilla, efectivamente, Correos tiene como parte de su proceso el hacer un contacto con un cliente en varias partes porque hay ocasiones en las cuales se pasa de 4x4 y la aduana establece o fija el arancé que debe pagar el cliente. Previo a esto, nosotros hacemos un llamado al cliente vía correo electrónico, vía celular, llamada telefónica para determinar un poco o no la conformidad del cliente de si está dispuesto a pagar el que se hará seguro. si damos ese tipo de servicios. ¿Alguien del público que te hable una pregunta? Sí. La verdad, la punta es para todos ustedes. De una de las láminas, reconocemos que quien más sufre interés son los jóvenes y la gente de la tercera edad usa menos y llegó a compartir una razón que es el temor al fraude. Yo quisiera comprar las cosas por correr pero tengo temor al fraude y no encuentro quien me capacite para hacer las cosas correctamente porque si las hago correctamente no hay fraude. Yo pregunto a todos ustedes ¿qué tienen ustedes en bandeja para capacitar a aquella gente que tiene el deseo de comprar y hacer más servicios en línea? Esa es la pregunta. Bueno, por el lado del medio de pago efectivamente es una realidad. Mucho es el temor de hacer una transacción en internet lo que frena el uso como tal de este medio. Con el lado nuestro como grupo financiero estamos trabajando en un mecanismo que incluso ahora ya se establece como mandatorio de que tengamos un tema de educación a los clientes desde el punto de vista financiero y de fraude que en el cual nosotros tenemos que exportar y documentación de empresa vamos a trabajar para que los clientes sepan todas las medidas de seguridad que existen cómo hacer sus compras los mercados de seguridad que tienen que tener no solamente de 20 sitios de vuelta sino también de otros parámetros como son cajeros electrónicos y puntos de venta entonces un poco respondiendo su pregunta por ese lado va un programa que lo estamos ya enseñando de educación financiera dentro del pueblo se establece justamente todo lo relacionado a fraudes que se realizan con los medios de pago no solamente a través de internet sino también a través de los otros mecanismos sobre todo porque también de aquí a tres años a nivel de medios de pago todas las tarjetas de crédito y de débito van a migrar al chip entonces creo que ocurre el nivel de los refraudadores cuando ya se cierra de cierta manera el fraude en los puntos de venta con las conexiones de tarjetas esto tiende a migrar a ese internet entonces es como tener una medida con la cual nosotros al cliente a los crecimientos los educamos los prevenimos los tenemos al tanto de las cosas que cubren los delitos que se pueden se pueden cometer y estamos seguros que a través de este medio vamos a cubrir ese tema que nos indicaba de que existe el temor todavía de usar el tema vemos siempre es interesante sin embargo ese temor de a poco lo hemos ido bajando sobre todo con la experiencia creemos que una vez que existe la experiencia con todo lo que se ha topliendo de que hacer como hacerlo con tal cual como se le decía ese temor va a ir incluyendo y mucho más con la información que nosotros vamos a disponer a los clientes en el caso del SD hemos tenido siempre precaución con el tema del fraude que se puede dar por internet pero en nuestro caso pasa a la inversa en realidad del contribuyente lo que le puede pasar es que hay una suplantación de identidad y que una persona más que presentar una declaración por él quiera presentar un anexo para quitarse una responsabilidad por una transacción ficticia esto hemos identificado y hemos denunciado penalmente pero pasa lo al revés es aquí cuando la administración tiene que proteger que a través del internet no se efectúen procesos de fraude contra la administración tributaria pero para el ciudadano en realidad la herramienta con internet siempre que él mantenga segura la clave que le damos para que pueda acceder a los servicios online siempre va a ser básicamente una facilitación que yo pida la devolución de impuestos por internet no tengo ningún perjuicio a la palabra nosotros hacemos una revalidación y hacemos una devolución pero el ciudadano ya no tuvo que acercarse a las oficinas para pedir la devolución entonces en nuestro caso quizás la pregunta es al revés porque somos más bien no es quien compra sino quien accede a un beneficio el que termina beneficiando la pregunta en realidad es para todos los panelistas hablamos un poco de que no existen muchos actores dentro del Ecuador para trabajar en la venta online pero si bien es cierto lo que escuché de las de las de las de las presentaciones se se apunta mucho tanto la institución financiera como el de Ecuador a comprar en el exterior yo considero que Ecuador por el tamaño que tiene de 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 mercado comparado con un mercado en Estados Unidos es prácticamente imposible porque tienen precios con ellos entonces por más que uno trate de poner precios atractivos en su portal es muy difícil que el cliente con las ofertas que se están presentando no solamente ustedes sino que de otras empresas más se imprime a comprar productos en el mercado local más si hablamos de productos de tecnología u otro tipo de productos como Roja cada vez se está creciendo más y veo que las cifras que están dando justamente apuntan a eso entonces no consideran ustedes que en cierta forma es una competencia ideal para el importador o para el ser más que la industria migrante entonces eso no sé quién me la puede responder pero tampoco para el precio bueno el criterio efectivamente el tema del precio es una realidad ciertos artefactos vistos en el exterior resultan sumamente más baratos que esas de pero yo creo que cada empresas locales la comunidad está en quizás que una compra de la flora no le pueda dar entonces hablamos por el lado del artefacto o tecnología muchas de garantías el tema de la entrega quizás superior a los tiempos que puede tomar traer ese artículo hasta acá valores agregados que de pronto más comercial cada establecimiento lo pueda tener que son para hay cosas que de pronto se pueden vender cosas que no entonces en temas de tecnología posiblemente el precio puede mejorar una diferencia más aún con estas temas de 4x4 garantías esta forma de la pregunta de mi área yo creería que las empresas locales tienen una gran oportunidad para aprovechar este espacio de comercio electrónico para tratar de hacer llegar al cliente sus productos realmente creo que hay una gran oportunidad porque cuando uno compra por internet que lo ha hecho compra productos en Amazon o productos en página web o en el exterior busca tecnologías generalmente presentaban las cifras creo que pacificaron no busca los precios más bajos no busca nada localmente pero hay una gran ventaja que sí tiene el Ecuador si yo quiero comprar un producto y sé que se va a demorar 3-4 semanas pero lo encuentro en el mercado local probablemente lo compren en el mercado local porque lo necesito ya pero yo no encuentro en internet donde existe una oferta de productos que si bien pueden ser más caros pero pueden llegar a mi casa al día siguiente y no tengo que buscar un espacio para ir a un centro comenzar a comprar entonces yo creo que hay una gran oportunidad para muchas empresas de tratar de aprovechar estos espacios de compras por internet de una manera más oportuna siguiente en la línea la pregunta creo que hay mucha oportunidad para las empresas locales y es un análisis que hacíamos antes de empezar este foro con bueno panelista o sea recuerda que para comprar de manera en el interior necesitas tener una tarjeta internacional cierto entonces ahí estamos hablando que el segmento de mercado es realmente es una cifra pequeña creo que tiene la cifra de aproximadamente un millón de tarjeta vientes internacionales hay un mercado local somos 14 millones de como 13 millones que ofreciendo formas de pago con débito a cuenta locales en cualquier banco etcétera ese es un medio para poder competir y ganar más clientes ganar más con eso local el otro tema importante es el tema de la logística o sea como ya lo decían la idea es no solamente concentrarnos en el tipo de aquí sino hacer posible que una persona no sé se me ocurre en Zamora en Loja en Fisufindi pueda entrar a un a una macega comprar una recreadora una cocina o lo que sea y exista el compromiso de hacerse llegar hasta allá entonces esos son son atributos que creo que las empresas nacionales deben comenzar a pensar y a tener en mente para poder competir hay otro punto que yo siempre veo el número uno es los famosos diferidos eso ayuda a un montón a diferenciar el precio de un producto y el otro es el tema de la evolución el terror de que si lo compran a Estados Unidos y me llegue a Estados Unidos entonces no tengo problemas de evolución pero si lo compran a Estados Unidos y me llegue a Estados Unidos devolver si es un problema entonces es uno de los factores importantes y la otra cosa que a mí me parece es muy importante que todos tenemos claro es que el precio no es el primer el primer detonante de compra en internet son confianza y comodidad entonces hay hay un montón que hacer claro que hay una franja hoy en día de artículos tecnológicos que está castigada eso lo tenemos completamente claro porque el juego porque el juego no es no es parejo pero pero hay muchas otras que usted le toca familiar después así que sabrá decir que te doy bien un montón que hay un montón de la pregunta si no es que te doy bien quería acotar algo más ahí para datos para las personas que son importadores o productores o que están en el comercio es la penetración del internet en el grupo de 5 a 15 años tenemos que el 38% muy superior al nacional ya está utilizando internet desde los 5 a 15 años entonces por ahí en la final en algún momento dado todos los negocios que te llegan de allá por cuestión de tiempo última pregunta